2 millones de dólares serán transferidos a la Policía Nacional Civil para el fortalecimiento de su operatividad, dado el repunte de los homicidios en los últimos días. Los fondos provienen de lo recaudado de la contribución especial durante 2018. La derecha no tardó en cuestionar la transferencia. En este momento lo que está cuestionado es el uso de los recursos de la seguridad y su transparencia. Los obstáculos en el combate a la criminalidad están en la falta de liderazgo, en la coordinación, en la capacitación, en la falta de información. Y el compromiso nuestro como legisladores es acompañar las políticas de seguridad en las cuales hemos participado. Estamos sufriendo un embate de la delincuencia al cual no podemos negar que tiene un efecto electoral. Arena espera que estos fondos lleguen a la corporación y no se dé prioridad a otras entidades, como afirman, ha ocurrido con anterioridad. Totalmente claro de que hay que apoyar a la policía, pero lo que a nosotros nos ha parecido muy inadecuado es que el año pasado nosotros pedimos más recursos para la policía. De hecho, nosotros pedimos no solo más recursos para la policía, sino que más recursos para Fuerza Armada, más recursos para la Fiscalía General de la República, para protección de testigos y centros penales. Sin embargo, parte de esos recursos fueron orientados a Casa Presidencial, al INJUVE. La transferencia de fondos fue una solicitud que realizó el pasado lunes personalmente el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.